Estoy aquí, en Alemania. ¿Y por qué? Porque Audi me ha invitado a conocer a su última criatura. Es esta que tengo aquí detrás de mí, es el RS Q8, vestido con este espectacular color verde. Vamos a conocer todos los detalles porque son muchos. Y empezamos por el frontal. Fijaos toda la musculatura que ya muestra este RS Q8, empezando por la parrilla. Tiene el paquete de fiebre de carbono. Como veis, toda la parrilla es de fiebre de carbono. También este labio inferior da mucha, mucha musculatura. Fijaos también en esta parrilla, diferentes formas que incluso integran bastante bien los sensores. Por supuesto, el logo RS Q8 en negro, también eso es una novedad. Igual que los aros que van en negro es una novedad. Y por supuesto, siempre hay guiños al pasado, como estas entradas de aire que son del Sport 4. En el lateral, ¿qué nos encontramos? Pues fijaos estas enormes llantas de aluminio de 23 pulgadas. Nunca antes Audi había montado o ha montado unas llantas así en ningún modelo. Estas son opcionales, pero es que las llantas de serie son de 22 pulgadas. Estas esconden unos discos, en este caso son discos carbocerámicos, con pinzas que pueden ir en rojo, en azul o en gris, que son los que corresponden a esos discos carbocerámicos de 440 milímetros, que es una barbaridad. Pero los de acero, los estándar, también pueden ir pintadas estas pinzas en rojo o en negro. Fijaos también en detalles, como por ejemplo estas aletas. Esto está un poco más ancho, son 5 milímetros más ancho a cada lado, porque evidentemente el coche tiene unas vías más anchas. Y ahora, después de ver este frontal y lo que es el lateral, vamos a ir dentro a ver qué nos encontramos. Bueno, ¿qué nos encontramos aquí en el interior de este RS Q8? La verdad es que, evidentemente, lo que es el interior es exactamente el mismo, pero sí que hay detalles que nos ponen en la pista que estamos ante la versión más potente, más prestacional de la gama. Por ejemplo, este volante en piel vuelta ya te da una idea de que esto es algo especial. También, evidentemente, por el logo de RS. Y sobre todo, este botón de aquí, el RS Mode, que lo que hace es configurar el coche de una forma súper dinámica, pues afectando al acelerador, al motor, al cambio, a las suspensiones, en general, haciendo este coche, pues mucho más prestacional. Bueno, vamos a empezar por el menú del Audi Drive Select, que es el que tiene hasta 8 modos de conducción. Y empezamos por el botón de Car, que es el que va a configurar el coche. Por ejemplo, con el botón del Audi Drive Select tenemos hasta 8 modos de conducción, empezando por Off-Road, ya que se trata, evidentemente, de un coche que puede circular fuera de carretera, aunque, obviamente, con las llantas que lleva este RS Q8 tampoco lo recomiendo. Tenemos el modo Efficiency, Comfort, Auto, Dynamic, evidentemente, todos estos modos de conducción son los que afectan a las prestaciones de este coche. Tenemos que, al igual que el RS7 y RS6, hablar de estos dos modos de conducción. Desde ahí vas a poder configurar, pues, todos los parámetros del coche, del chasis, desde la suspensión, el volante, el sonido del motor, e incluso la respuesta del diferencial 4. Todo esto desde los dos modos personalizables, RS1 o RS2. Más cosas, entramos en uno de los modos que a mí más me gusta, que es el RS Monitor. Y aquí vamos a tener mucha información, cuatro pantallas que nos van a dar de forma muy precisa, información acerca del estatus del coche, desde los ángulos de ataque, ventral, todo lo que son las cotas Off-Road. También la presión de los neumáticos, cada uno de una forma por separada. Las temperaturas, esta es una pantalla muy curiosa porque te va a dar temperaturas, tanto del motor como de los discos, de la caja de cambios, del diferencial. Esto no lo tenía hasta ahora Audi y es algo muy interesante. Y, por último, pues, también una gráfica con los valores G de las fuerzas G que vas a soportar en este coche. Como veis, información muy valiosa, muy pormenorizada y que hacen de este RS Q8 algo súper especial. Y acabo con la trasera, que como veis también es súper musculosa, con aditamentos funcionales como este enorme spoiler, que lo que hace es mejorar la aerodinámica a altas velocidades y otros menos funcionales, como por ejemplo estos aditamentos de aquí que le dan más fuerza pero que no tienen ninguna función. Como veis, la fibra de carbono sigue presente en esta trasera, con los aros en negro igual que en la delantera. Todo este labio inferior en fibra de carbono que acoge a los enormes tubos de escape ovalados y también al difusor. Como veis, un RS Q8 que está súper bien configurado, súper musculoso y que estamos deseando conducir. ¿Cuándo va a ser ese momento? Pues en la primera mitad del año 2020. Falta todavía mucho, pero estamos ansiosos por ponernos al volante. Falta todavía mucho, pero estamos ansiosos por ponernos al volante.